Era el regreso a Chile porque latía mi corazón ¿Cuántos deseos ardientes de beber vino, fiesta y amor? Verte otra vez, Manuel, como en los días de ayer Cuando a mi patria ya pude verte desde lejos en alta mar Sueños ardientes nacían de independencia y libertad Junto a Javiera será todo así realidad Grandes serán las batallas pero la gloria más lo será Bajo mi mando las huestes y juntos él se logrará Viene mi copa de vino, venga mi moza, vamos a bailar Que la chingana esta noche va celebrando mi regreso ¡Feliz de prendeo! ¡Feliz de prendeo! Sí, espero de verte